¿Cuánto y cómo de bien se conocen Raúl Cámara e Ismael Falcón... ...del Club Deportivo Tenerife? Ellos son los protagonistas de nuestra sección Verdadero o Falso... ...¿Quién sabrá más de quién? Hola, soy Ismael Falcón... ...y vamos a jugar a Verdadero o Falso... ...a ver que... ...si mi compañero Raúl me conoce bastante bien. Hola, yo soy Raúl Cámara, jugador de Tenerife... ...y voy a ver si mi compadre Falcón me conoce lo suficiente. Bueno Raúl, sabes que siempre me gusta jugar con los pies... ...me gusta meterme ahí un poco de jugador... ...y en División de Honor nos metimos en Copa del Rey... ...jugamos contra Real Madrid y yo con el Cádiz... ...y metí el gol que nos metió en la clasificación... ...fue un gol importante. ...entonces pues bueno, quería saber si crees que pude meter ese gol. ¿La metes tú? ¿La metes ni miedo? Mira... ...mírame los ojos. No, no, yo estaba de portero. ¿Verdadero? Es verdadero. Si estaba de portero es verdadero. No me metes ni miedo, no, es falso. Es falso, es falso. Un verano, porque ya conducía con 18, 19 años... ...y yo iba con el coche, bueno, iba con tres o cuatro amiguitos... ...nos paró la Guardia Civil. Sí. Nos paró la Guardia Civil y no sé, no teníamos mala pinta... ...porque siempre hemos sido muy formales. Nos sacó del coche y nos pidió los papeles y nos empezó a cachear por todos lados. Y había un amigo que le sacaron del bolsillo, un amigo que llamamos El Lobillo... ...le sacaron de repente, todos ahí tranquilos, le sacaron del bolsillo un papel de plata así... ...con un montón de pastillas y nos hicieron sacarlas ahí al capó. Claro, yo ahí alucinando, yo era el que llevaba el coche. Y claro, y al ver, pues eso, un alijo o no alijo, pues nos llevaron al cuartelillo... ...y en la Guardia Civil y en el pueblo. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Pero es falso. Tenía 21, 22 años y tenía que dejar un piso de alquiler, ¿vale? Era el último día del piso de alquiler. Y se me olvidó que puse un saco de goceo en el techo, ¿vale? Entonces hice con taladro, para arriba, boquete, no voy a la que lié, ¿sabes? Y digo, Andra, ¿ahora qué hago? ¿Cómo tapo yo esto? No tenía masilla, no tenía pintura, no tenía nada. Y dije, bueno, pues lo meto con pan. Y cogí migas de pan y empecé a meter en el techo para tapar el boquete. Y meto, y meto y... Y gasté dos rebanadas de pan de molde, porque eso no entraba. Y luego lo pinté encima, con mis dos de estos, de tipe, con tipe blanco lo pinté. ¿Con tipe? Escucha, que no, quedó muy guapo. Bueno, yo me fui y tal, y no, ahí quedó la cosa. ¿Verdadero o falso? Venga, ¿verdadero? ¿Verdadero, tío? Muy bien, tío. Pues nada, una pretemporada, nos dejaron solos mi padre y mi madre, a mi hermana y a mí. Tengo una hermana que tiene dos años más que yo. Y bueno, pues nos dejaron allí solos, pues venían muchos amigos a casa, un poco... Y claro, el otro día tenía que entrenar, y me dormí. No tenía ni carne ni nada, y me dormí. Y me dormí, y dije, bueno, pues cómo voy a entrenar y tal. Y mi padre, pues tenía un taxi, y... Bueno, ¿qué hago? Pues nada, que cogí, me levanté, como no me iba a dar tiempo ahí en autobús y sí en coche, pues sin carne ni sin nada, me cogí el taxi a mi padre y fui al entrenamiento. Y nada, en juveniles entrené y tal. Y eso, y... ¿Verdadero o falso? Bueno, ¿verdadero? Vamos a decir verdadero. ¿Verdadero? ¡Vamos! ¡Vamos ahí! Es verdadero, es verdadero. Pues juveniles, división de honor, campo del imperio de Albolote, Granada, lloviendo a mares. A ver. Y se me han olvidado los guantes. Y tuve que jugar con unos guantes de invierno, que me prestaron porque no tenía ni el compañero que tenía de portero. ¿Pero de lana de eso, de invierno? Sí, sí, como los Mikasa antiguos. ¿Te acuerdas, amarillo con los puntitos? ¿Verdadero o falso? Yo creo que... Falso. Falso. ¡Toma! Hicimos un torneo que de casi... Bueno, que de los mejores jugadores y mejores goleadores. Un torre, pues, fíjate. ¿Los dos? Sí, sí, los dos. Bueno, espérate, espérate. Vale, vale. Y hicimos un torneo muy bueno, en la Night Cup y tal. Un día estaba en casa y de repente sonó el teléfono y... Después de ese torneo y tal. Y lo cogió mi madre y tal. Y por lo visto era una oferta de un equipo italiano. Buah. Buah. La Roma. ¿Verdadero o falso? Falso, pero vamos... Falso. Es verdadero. No me lo creo, ¿sí? Sí, sí. Que... Bueno, me ha ganado. He ganado. Bueno, tío. Sí. Me la voy a ganar, tío. La dice.